... Lo que usted ve es un histórico edificio cayéndose a pedazos, convirtiéndose en escombros. ¿En qué tiene patrimonio cultural? Solo sirve para el Ministerio de Cultura cobrar un millón una pared. Miren más allá arriba los que han restaurado, vean cuánta plata cuesta. Eso deben haberlo botado hace tiempo, es un riesgo. En estos minutos los bomberos están trabajando para apagar un incendio que se ha producido en una casona antigua del centro de Lima, exactamente en la cuadra 9 del Girón Junín. Y este es el mismo edificio siendo consumido por un incendio que hizo correr a los bomberos y generó alarma en los vecinos. Por parte se ha incendiado, primero la parte de atrás, este edificio está en el año 1800, 1700, entonces ¿qué pasa? Que esta es caña, quincha, adobe, nada más, eso es todo. Ahí se metían los delincuentes y siempre se les ha dicho que tuvo un vendido y cada vez se quemaba, cada vez lo prendían. ¿Por qué? ¿Por qué se quemaba? ¿Por qué perdían? Que se metían los fumones, ahí a fumar. Estamos en el centro de Lima, precisamente en Barrios Altos, en las intersecciones del Girón, Cangallo con Junín. Y atrás de mí está el histórico edificio, construcción conocida como el buque, considerado además patrimonio cultural. Y este es el estado en el que se encuentra. Fue el primer conjunto habitacional o quinta de Lima del siglo XIX, llamado el buque por la curiosa forma de su construcción, adornada por balcones y altos portones. Cuentan los inquilinos que el piso y escalera eran de mármol, un fastuoso lugar que era punto también de fiestas criollas. Este era un edificio histórico, valioso en nuestra cultura. Esta semana se reportó el último incendio en el buque, que tiene más de una década en este calamitoso estado. Cuando llegamos al lugar, había una malla verde cercando todo el recinto, resguardado por trabajadores de la Municipalidad de Lima y también vecinos, mudándose en pleno estado de emergencia. Miren ustedes, el derrumbe del buque ha hecho que los vecinos también que viven en casas aledañas a este edificio, a esta construcción, tengan que evacuar sus viviendas. Y ahora todos están movándose con mucha premura. ¿Cuánto tiempo han vivido acá ustedes? Uy, yo tengo más de 30 años. ¿Y ahora que tienen que dejarlo de nada? Obviamente tienen que dejarlo ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha pasado? Por el incendio. No sé si vivió o que ha habido el incendio. Entonces, a partir de todo el que pasó el incendio, por más que vienen a querer arreglar, ya no pueden. ¿Tienes toda emergencia, mudándose y todo? Claro, de un día para otro que pase todo eso. De un día para otro tienes que irte, nomás no puedes hacer nada. Al menos ocho familias acaban todas sus cosas sin utilizar ninguna medida de seguridad, ajenos a la coyuntura del COVID-19. Nos contaron que la Municipalidad de Lima los va a reubicar en un condominio de la beneficencia. ¿Qué pasará entonces con el buque, el patrimonio, ruinas? Dicha entidad respondió a Panamericana Televisión que el edificio está en inminente desplome, por lo que planean recuperar las piezas ornamentales del inmueble. También preguntamos al Ministerio de Cultura por este histórico centro, pero no tuvimos respuesta.